Yo canto blues cuando sé que todo está perdido Yo canto blues cuando sé que todo está perdido Yo canto blues porque soy yo Al teclado, Simone Turinense El primer teclado de solo seis cuerdas del mundo, que sonido Gracias Porque mi corazón es un árbol que está perdido Mira, lleva ahí toda la vida Antes le ponían hasta regalos encima Porque mi corazón es un árbol que está perdido Y aunque estás con él, sé que estás conmigo ¿Qué es lo que está perdido? ¿Qué es lo que está perdido? Yo canto blues cuando sé que todo está perdido Yo canto blues cuando sé que todo está perdido Yo canto blues porque no soy Yo canto blues cuando sé que todo está perdido